Música Es importante que los estudiantes sepan que ir al colegio es algo muy difícil. No, la gente no, a veces no sabe eso hasta que estés allí. Y es importante saber que es algo difícil y que si tú estás batallando con eso, eso es normal. Porque por la primera vez eres un adulto, eres responsable por tus clases, por cómo tú vas a ser en esa clase. Es tu responsabilidad y es difícil, entonces tienes que saber que para todos es difícil. Entonces no debes sentirte mal de pedir ayuda porque siempre ayuda en los colegios. Música Música